Continuamos desarrollando una información que les estábamos entregando en la jornada de ayer con respecto a este anuncio de que los colectiveros aumentarían su tarifa a contar del 1 de diciembre. Les informamos que esta información aún no es oficial. Conversamos con Paul Walla, quien es el presidente de la Asociación Gremial de Colectiveros de la provincia de San Antonio. Y nos informó que esta es una petición que está en trámite. Se entregaron los recorridos, las propuestas al Ceremia de Transporte de la región de Valparaíso y están a la espera de que sea confirmado. Posterior a que sea aceptada esta solicitud, tienen que transcurrir 30 días para comenzar ya a notificar sobre esta alza en el pasaje de los colectiveros. Así que enfatizó en que por el momento aún no es oficial de que esta tarifa aumentaría el 1 de diciembre. Por otra parte, también llamó a la comunidad a denunciar a los colectiveros que ya estén comenzando a cobrar este aumento de la tarifa. Y si los primeros días de diciembre ya se la están cobrando, anotar la patente, dirigirse hasta alguna de las garitas y realizar la respectiva denuncia. Pasemos a revisar el detalle de sus declaraciones. Eso es correcto. Todavía no tenemos nada oficial. Se están presentando las cartas de cada línea. Cada línea está presentando su carta, pero en el momento todavía no tenemos una respuesta del Ceremi Transporte. Mientras no tengamos una respuesta del Ceremi Transporte, nada es oficial. Solo son voladores de luces nomás que cuando nosotros tengamos una respuesta oficial del Ceremi Transporte, ahí tenemos 30 días. Después de 30 días podemos subir la locomoción. Y eso es, y yo digo, eso es porque hay algunos choferes malintencionados que ya andan cobrando esa tarifa. Entonces, denunciarlos, tomarles la patente y que lo denuncien que es lo que están haciendo que es ilegal. Héctor González, tesorero de la agrupación del sindicato gremial de colectiveros de la provincia de San Antonio, también hizo mención a la necesidad que tienen para aumentar la tarifa de los colectiveros. En primer lugar está el aumento constante de los combustibles y que por años y todos los jueves se sigue prolongando, motivo por el cual se ven en la necesidad de aumentar el valor. Por aumento que no lo tienen hace tres años. Por otra parte, hizo mención a que estaban esperando la rebaja al impuesto específico por parte del gobierno a los combustibles. Sin embargo, esto quedó estancado, no se hizo y se ven en la obligación de tener que aumentar en 100 pesos el valor de la locomoción colectiva. Pasemos a revisar también el detalle de sus declaraciones. Claro, al menos el local acá en San Antonio, los urbanos, nosotros vamos a incrementar la tarifa local, digamos la diurna, a 700 pesos. Y tenemos una tarifa nocturna, que es así, vamos a subir un poquito más por el tema de que anda muy poco auto en la noche y la vamos a subir a mil pesos. Y la otra, la de los extremos, también lo subimos a mil pesos por el tema de que los choferes no quieren subir, no quieren ir de un extremo a otro. ¿Cuál es el extremo? Un ejemplo del cerro, cementerio, placido y avista a la viuda o teja o viceversa, no quieren hacerlo. Entonces, tenemos quejas de los pasajeros contra los choferes y esas quejas las recibimos nosotros, los dirigentes. Entonces, pucha, para poder aumentar un poco esta cosa, para que no hayan tantos problemas pasajeros con los choferes, tomamos esta determinación de subir las tarifas a ese precio, digamos, por todas las alzas que han habido, digamos. Con respecto a cómo quedaría esta realidad, si hoy usted está pagando 600 pesos por un trayecto en la comuna de San Antonio, con esta nueva alza usted va a pagar 700 pesos. Son 100 pesos los que se aumentarían. En la tarifa nocturna, después de las 23 horas, hoy usted está pagando 800 pesos y este sí va a tener un aumento de 200 pesos, teniendo que pagar mil pesos por este trayecto. En la mañana, Javier Cepeda, el conductor del matinal, saboreando la mañana, se dirigió hacia algunos sectores, conversó con algunas personas para saber cómo recibieron este anuncio, de que se hizo esta solicitud para aumentar el valor de la tarifa. Son principalmente los adultos mayores quienes se ven complicados con este aumento, con pensiones básicas solidarias que no les están alcanzando hoy, con los gastos al interior del hogar, y con este aumento se ve dificultado más su bolsillo. Por otra parte, otras personas hacen la mención de que, si bien aumenta todo el valor del combustible, del gas, del transporte, son los sueldos los que no están aumentando. Pasemos a revisar las declaraciones que nos entregaron algunos sanantoninos y sanantoninas. En cuanto al servicio, no es nada de bueno, porque ahora yo hace bastantes minutos que estoy esperando y no pasa nada, porque ahora que suban los precios, si no dan un buen servicio, creo que no corresponde. Hacen años que no los suben igual, pues está todo más caro. Es como lícito que lo hagan a esta altura. Por lo mismo, porque los sueldos siguen siendo los mismos, subió el pan, subió el combustible, ahora el pasaje del colectivo, y el sueldo uno sigue ganando lo mismo igual. Ahí estaba parte de las impresiones de la comunidad de San Antonio al enterarse de este anuncio, de esta solicitud que está en trámite, reiteramos aún, no es oficial de que la tarifa de los colectivos tienen que comenzar el primero de diciembre. Esto es un trámite que se está realizando y cuando ya el CRM de transporte de la región de Valparaiso lo acepte, tienen que pasar 30 días para comenzar ya a ser oficiales top. Es por eso que desde la Asociación Gremial de Colectiveros de la provincia de San Antonio nos informaron que una vez que sea aceptado, van a informar también por medio de nuestro medio a la comunidad de cuándo comenzaría el aumento de esta tarifa. Mientras tanto, reiteramos hacer las respectivas denuncias si es que ya le están comenzando a cobrar este aumento o si los primeros días de diciembre le aumentan el valor de la tarifa, anotar la patente y hacerlo saber a las respectivas garitas, a los sindicatos y colectiveros para poder contactar a la persona de la patente y notificarle frente a este cometido erróneo que están realizando. Es la información que tenemos a esta hora de la tarde. Volvemos a los estudios de Canal 2 y de Radio Chilene FM.